Música Puedes imaginar a un papa llevando a juicio al cadáver podrido de su predecesor o poner a la venta el papado Bueno, la historia nos dice que los papas hicieron todo esto y más cuando aparentemente jugaban con un conjunto de reglas muy diferente desde orgías, sexualidad descontrolada, chantajes, secretos y más Hoy les traigo 8 de los peores papas de la iglesia católica 8 papas que encontrarás en los libros de historia por razones equivocadas Alejandro VI Rodrigo Borgia, que ocupó el solio pontificio como Alejandro VI, es uno de los papas más polémicos y recordados de la historia No porque sus acciones fueran muy distintas a las de otros que le precedieron o le sucedieron sino porque no trató de disimularlas Nacido cerca de Valencia en España en el año de 1431 estuvo en el trono papal desde 1492 hasta el año de 1503 Hasta el día de hoy el nombre Borgia es sinónimo de escándalo debido a las normas de este tipo Primero y principal se dice que Borgia compró los votos de sus compañeros votantes para ser electo papa Tampoco vio ningún problema en nombrar encargos fuertes a todos los miembros de su familia Era un hombre mujeriego y tuvo varios hijos entre ellos a César, Juan, Lucrecia y Joffre con su más conocida amante Personas que pasaron a la historia por terribles hechos y varios asesinatos Esteban VI De este papa no se sabe con exactitud su nombre ni su fecha de nacimiento Pero si se sabe que llevó al trono papal con ayuda del rey de Italia y emperador del sacro imperio romano germánico Lamberto de Espoleto Fue dueño y señor del trono papal desde mayo de 896 hasta agosto del 897 Esteban VI es famoso por su mala relación amistosa con el papa Formoso Cuando Esteban llegó al poder Formoso ya llevaba meses muerto Pero tener a su enemigo a un metro y medio de profundidad no era suficiente castigo para el nuevo papa Ordenó exhumar el cadáver en descomposición Lo remendó con túnicas palestinas y lo colocó en el trono para enfrentarlo en juicio Es seguro decir que el veredicto no fue seguido por Formoso Por lo que Esteban ordenó que su cuerpo fuera arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tiber Aunque ganó el llamado juicio de cadáver uno de sus enemigos estranguló a Esteban poco más de un año después Bonifacio VIII Benedetto Caetani nació en Roma alrededor del año 1235 Y se sentó en el trono papal desde el año 1294 hasta el 1303 Este papa es conocido por ser increíblemente bueno para iniciar peleas Entre sus muchos enemigos se encontraba el escritor Dante Alighieri Cuya crítica a la iglesia lo condujo a su exilio desde Florencia, Italia a mano de los confinches de Bonifacio Pero su disputa más acalorada fue con el poderoso rey de Francia, Felipe IV En 1302 Bonifacio emitió una bula papal que colocaba a los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo Muchos gobernantes pudieron haber llamado chorrada a esto, especialmente Felipe Quien ordenó la captura de Bonifacio después de enterarse de los planes del papa de excomulgarlo Bonifacio murió poco después, pero no antes de ganarse un lugar permanente en el octavo círculo del infierno En el infierno de Dante, por supuesto Urbano VI Bartolomeo Priñano nacido en Nápoles, Italia en el año de 1318 Estuvo en el poder desde el año 1378 hasta 1389 Urbano es bien conocido por dividir la iglesia y ser un gran asesino con una sangre bastante fría La elección del papa Urbano VI en 1378 desencadenó el sisma de Occidente También conocido como el momento en que había dos y más tarde tres papas rivales que reclamaban el título de líder de la iglesia Urbano tampoco tuvo problemas para usar la violencia para despachar a sus enemigos Llamó a brutales asesinatos de los cardenales que conspiraron contra él Y la leyenda dice que incluso se quejó de que sus gritos no eran lo suficientemente fuertes 10. Giovanni di Lorenzo de Medici Nació en Florencia en el año de 1475 Fue el segundo hijo varón de Lorenzo el Magnífico Y pertenecía a la familia más importante de mecenas en Italia Se sentó en el trono papal desde 1513 hasta el año 1521 Financió algunas de las obras de arte más famosas del renacimiento Pero su gran gasto llevó las finanzas de la iglesia a lo más profundo del rojo Para ayudar a equilibrar los libros de cuentas se basó en gran medida en la venta de indulgencias Que es básicamente dar dinero a la iglesia para comprar el perdón por los pecados O por ejemplo para sacar a un pariente muerto del purgatorio Este esquema de pago por penitencia enfureció a muchos Incluido a Martín Lutero Cuyas 95 tesis desencadenaron la reforma protestante Y desgarraron a la iglesia católica Juan XII Octaviano nació en Roma en el año 937 Y estuvo sentado en el trono papal desde el año 955 hasta el 964 También fue muy conocido como el papa fornicario Tenía apenas 18 años cuando se convirtió en papa Y la historia afirma que Juan XII dirigió la iglesia de una manera Que cabría esperar de un adolescente hormonal con un poder enorme Según la mayoría de los relatos Parece que el palacio papal de Juan XII Era una fiesta de fraternidades parcialmente ruidosa Al estilo de un burdel Cualquiera que sea la versión en la que creas Juan XII definitivamente no era célibe Y la leyenda dice que murió de un ataque cerebral Haciendo lo que amaba Con la esposa de otro hombre Benedicto IX Nacido como Teofilactus en Roma en el año 1012 De la dinastía de los Teofilactus Que le dio seis papas a la cristiandad Benedicto IX se sentó en el trono papal En tres ocasiones Desde 1032 hasta 1044 De abril a mayo de 1045 Y de 1047 a 1048 Y fue como un resfriado muy fuerte Del que la iglesia no pudo deshacerse Un demonio del infierno Y tan vil, tan sucio, tan execrable Que da escalofríos pensarlo Son solo algunas de las amables palabras Que los futuros santos Y otros papas han usado Para describir al papa Benedicto IX Su primer periodo como papa Terminó con él huyendo de Roma Después de una rebelión de los ciudadanos Que estalló por su comportamiento violento Luego volvió al poder Por una segunda temporada Pero vendió el papado a su padrino Que se convirtió en el papa Gregorio VI Pero Benedicto aún no había terminado Regresó a Roma años más tarde Recuperó el trono Y luego lo perdió nuevamente Después de que los ejércitos alemanes Finalmente lo expulsaron de Roma Para siempre Sergio III Sergio de Túsculo nació en Roma No se sabe con exactitud en qué año Se sentó en el trono papal Desde el año 904 Hasta su muerte en 911 Como amigo del papa Esteban VI Famoso por su juicio a un cadáver No debería extrañar que Sergio III Tampoco fuera un gran papa Fue papa durante un periodo De violencia feudal y desorden En el centro de Italia Cuando las facciones aristocráticas Enfrentadas Trataron de utilizar Los recursos militares del papado Debido a que Sergio III Había ordenado el asesinato De sus dos predecesores Inmediatos León V y Cristóbal Y por ser el único papa En tener un hijo ilegítimo Que más tarde se convertiría en papa Como Juan XI Algunos dicen que no es cierto Otros dicen que fue producto De la relación de Sergio Con una socialite romana Llamada Marotcia Su pontificado ha sido descrito Como triste y lamentable Y deficiente y despiadado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!